La provincia de Córdoba tuvo una ocupación promedio del 80% durante el pasado fin de semana largo. Estamos más que conformes por la cantidad de gente de todo el país que volvió a elegir Córdoba, dijo el presidente de la agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. Según un relevamiento de la agencia en el Valle de Calamuchita, la cumbrecita registró un 98%, Villa General Begrano un 88%, Villa Yacanto 85%, Santa Rosa más del 80%. En Punilla, en tanto, reportó el 95% en Capilla del Monte y Villa Carlos Paz, obtuvo el 86% con la capacidad absolutamente colmada de los hoteles categorizados. En el Valle de Traslas Sierras, Nono obtuvo el 75%, Villa Curabrochero el 70%. Al norte y no oeste, Tulumba, electo recientemente para competir como uno de los pueblos más lindos del mundo, llegó al 100% y tuvo que derivar turistas hacia localidades vecinas. Mientras que de Anfunes obtuvo el 70%. Miramar de Ancenú se informó el 85%, Sierra Chicas, tanto Colonia Carolla como Jesús María, estuvieron al 80% y Córdoba Ciudad promedió el 75%. Los visitantes llegaron desde Buenos Aires, Santa Fe, la propia provincia de Córdoba, norte y cuyo del país. Tras el fin de semana largo, el próximo será dentro de 16 días. El martes 9 de julio será el Día de la Independencia. En esta ocasión no habrá feriado puente.